Con Raque Family Recetas Desde Cuba Y para todos ustedes Hola familia, soy Raque Acompáñenme a mi cocina y descubran conmigo Que fácil se hace el arroz frito a lo cubano con Raque ¡Vamos! ¡Espectacular! La salsa soya es una fuente de proteínas de muy buena calidad Contiene vitaminas B y E, minerales como hierro, calcio, el fósforo, el potasio y el zinc Así como también isoflavonas Las cuales actúan como antioxidantes y depurando las cocinas de tu cuerpo También es perfecta para regular la dieta de los vegetarianos y veganos Debido a su riqueza en proteínas y ayuda a mejorar la digestión Puede prevenir cáncer de mama y ayuda a regular los factores de la menopausia Previene enfermedades coronarias y la osteoporosis Favorece el sistema circulatorio y ayuda a prevenir la hipertensión Mejora la salud ósea y es baja en grasas Ayudando a prevenir la obesidad Esta salsa no engorda Ayuda a la retención de calcio en los huesos Esta salsa se ha convertido en uno de los condimentos más conocidos Antiguos y famosos en el mundo Y es originaria de China Aunque muchas de las marcas y variedades son de origen japonés Ya que es muy común usarla como sustituto de la sal Y muy presente en todas sus comidas Tiene un sabor particular, fácil de reconocer Sencilla para combinar con diferentes alimentos Con solo aplicar una simple cucharada Sus comidas quedarán perfectamente aliñadas Es recomendable aliñar nuestras verduras entre 2 y 3 veces por semana Datos curiosos Tampoco se debe abusar de ellas por su alta concentración de sal Esta salsa se elabora mediante la fermentación de granos de soja Y trigo tostado partido con un hongo llamado espergilu, orizae, sal y agua No obstante, existe otra variedad moderna más barata Que se elabora artificialmente a partir de la hidrólisis de los granos de soja Y a la que se añaden otros productos como colorantes, jarabe de maíz y extracto de malta Para evitar el largo proceso de fermentación Con el método tradicional puede durar hasta un año En Japón está prohibido producir o importar este tipo de salsa no tradicional Así que para asegurarnos de conseguir un producto 100% natural Lo mejor es comprar salsa de marca japonesa Existen dos tipos de salsa soja La shoyu y la tamari Cuya diferencia recae en que la segunda no incluye el trigo Por lo que resulta idónea para los celíacos Evita la salsa soja transgénica Es decir, que ha sido modificada genéticamente Para que sea más resistente Ya que hoy en día se sospecha Que tiene consecuencias negativas para la salud Elige siempre lo natural Luchemos por una dieta saludable Por tu familia y por ti Nunca es tarde para conocer los beneficios de los alimentos que consumimos Y ahora a cocinar familia La receta Arroz frito Ingredientes 8 onzas de carne de cerdo 8 de res 8 de pollo 4 onzas de camarones 4 de pescado 4 salchichas o perrito O jamón 1 libra de arroz blanco Hecho ya del día anterior 1 taza de salsa soya o salsasino 1 mazo de cebollino Y tortillas 1 pizca de mechín Y frigorito chino Estos dos ingredientes Son muy especiales para la receta Y es por eso Que aunque no lo tenga físicamente No quiero omitirlo de la receta En una olla Pones aceite Y primero la carne Bien picada en dados Luego la de cerdo Y la del pollo Y lo va salteando todo Para que lo vaya cocinando El camarón pelado y limpio Y el pescado también Limpio y sin espinas Va salteando todo Mientras En un sartén Ve haciendo las tortillas Agregale una parte del cebollino Igual puede ser cebolla Las salchichas Perrito Jamón Coge el arroz Desgránalo bien Y para la olla Te cuentes que tiene que estar frío Ve integrandolo todo Y aprovecha y suscríbete Y llegó el momento De la salsa soya Poco a poco Y saltear La cantidad Dependerá del tipo De salsa Porque puede quedarse salado Subido de color Cebollino Y las tortillas Y las tortillas bien picadas Más cebollino Si lo prefieras Este es el momento Este es el momento Los cubanos lo comien con tenedor Déjenme en los comentarios Cómo se comien ustedes Las tortillas Sin contenedor O por palito fino Bueno 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 Hasta la próxima receta Familia Barriguita llena Corazones contentos A los cubanos Con Raquel Me pueden encontrar también En mi página de Instagram Y en mi página de Facebook Chao Chau Chau